En directo desde Murcia, 291 días de protestas diarias. ¿Protestas diarias por qué? Pues ve esa pasarela que hay allí. Esa pasarela sirve porque están construyendo un muro que va a dividir la ciudad en dos. Este muro que vemos aquí, al fondo. Un muro que va a dejar aisladas aproximadamente 200.000 personas que viven en los barrios del sur de Murcia. Y llevamos 291 días de protestas ininterrumpidas desde el 12 de septiembre. Aquí sin parar luchando por una Murcia libre de muros. Esta noche, vamos a acercarnos un poco para que lo veamos. Tenemos concierto de los viaquingos, el cual por supuesto retransmitiré en directo. Y lo disfrutaremos junto a los vecinos que están aquí, como podéis observar. Vecinos constantes que llevan apoyando a algunos la lucha desde el primer día. Me comentas que se escucha bien, pues fenomenal. Y vamos a grabar y a pasarnos un poquito por aquí para que veamos un poco el ambiente de esta noche. Bueno, desde que se ordenó la retirada de los furgones de la policía, se coloca aquí una pancarta. Debido a que está cerrado el paso a nivel a partir de las 9. Soterramiento de las vías ya basta de promesas incumplidas. Recordemos que el soterramiento de Murcia es la promesa electoral más incumplida. Porque se lleva protestando durante 30 años, durante 30 años para que se soterren las vías. Aunque estas protestas se han intensificado últimamente debido a la llegada del AVE. Que suprimiría los pasos a nivel y como he comentado anteriormente, dejaría aisladas a 200.000 personas aquí. En los barrios del sur de Murcia. Como siempre, voy a intentar acercarme un poquito a la obra y mostrar gráficamente una cosita que comentó el portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, hace un par de días respecto a la llegada de la vía provisional. Ahí al fondo vemos las obras. Parece que están siendo vigiladas. Pero, bueno, vamos a acercarnos un poquito. Bueno, vemos que por aquí, en teoría, estamos viendo el terreno por donde vendría la vía provisional. Y lo que se va a hacer es, más o menos a la parte donde estoy enfocando, cambiar el trazado de la vía y pasarlo aquí. Lo que, según nuestro portavoz, Joaquín Contreras, significaría que esto es debido a la intención de que no se quiere cerrar el paso a nivel o que se quiere mantener abierto el mayor tiempo posible. Lo cual, es una buena noticia, sí. Bueno, pues vamos a volver a la zona cero, donde protestamos toda la noche junto con los vecinos del barrio. Aquí vemos a Paco el carnicero, el cual no falta nunca. Recordemos que ya más de 3.000 euros acumulados en multas. Multas que le han impuesto debido a la ley Mordaza. Y vemos que sigue llegando más y más gente. Ahí al fondo el mítico cartel enorme de su terramiento ya. Bueno, bueno, vemos que hay quien ha tomado ya asiento para el concierto de los viaquingos. Aquí vemos un señor en una silla. Aquí más sillas. Desde luego, concierto esperado por los vecinos de las vías de Murcia, ya que, bueno, este tipo de eventos animan un poco lo que son las protestas diarias. Porque luchar, llevar luchando 291 días seguidos por la unidad de Murcia es verdaderamente un reto muy duro. Y hay que agradecer a los viaquingos todo el trabajo que están haciendo para así animar un poquito las protestas. Bueno, caballero, veo que has tomado ya asiento para disfrutar del concierto de los viaquingos. Claro, naturalmente. Aquí hay que cumplir día por día. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Ha dicho? Pues aquí cumplir todos los días estar aquí. Exacto, exacto. Todos los días nos vemos en las vías. Claro. Y veo que se ha imprimido la letra. ¿Eh? ¿Te has imprimido la letra para cantar con ellos? Pues claro, naturalmente. Hay que cantarles, hay que ponerle cantidad, a ver si se duerme. Hay que cantarles nada a los jefes. Pues sí, a ver si alguno se durmiese, sí. Sí, a ver si se durmieran y nos dejaran tranquilos. Claro. Es lo que deben de hacer. A ver si nos hicieran caso. Si nos hicieran caso una vez. Una vez. Entonces, ¿tú crees que se ha conseguido algo de momento con estas conversaciones? No sé, yo no... ¿Crees que ha cambiado algo? No, lo único que hago es quejarme de lo más que está esto. Es lo único. Pero que no se sabe, no sé... Yo no lo sé, no lo veo claro nada. Porque dicen que sí, que no. Eso es como la canción. Que sí, que no. Que sí te quiero, que no te quiero. Y así, esto no. Esto es un magreo. Sí, sí, exactamente. Lo que quiero son hechos, no palabras. Eso de decir... ¿Cómo voy a hacer? Y luego... Eso de hacer la movición de tirar la piedra y esconder el brazo... Eso no me gusta a mí. Y eso es lo que hacen todos. Entonces, ¿crees que aún queda mucho por cambiar aquí en las vías? Bueno, naturalmente. Hasta que no empiecen, dicen que han empezado, pero yo no veo ni el principio ni el fin. Dicen, dicen. Claro que dicen. Se dice mucho de boquilla. Pero la verdad es que no veo nada claro. Por lo menos yo. Claro no veo nada. ¿Y desde cuándo llevas aquí protestando junto a tus vecinos? Aquí llevamos ya un montón. De días y de meses. Y tú sientes que quizás no haya cambiado nada en lo que es el asunto político de las vías, pero ¿tú piensas que tu vida ha cambiado un poco desde que llevas aquí luchando 291 días diariamente? Bueno, yo no cambio porque yo nací trabajando y trabajando sigo. Nadie me ha dado nada. Nada. Nadie me ha dado nada. Ningún político me ha dado nada. Nada. Me lo he tenido que sudar para podérmelo comer y conseguir. ¿Y tú luchas para que, obviamente, te den ese soterramiento? Hombre, naturalmente. Que hagan algo por el pueblo. Es lo único que queremos. Que se hagan. Que el pueblo vea algo. Motivarse. Pero se esconden. Los de la cabeza se esconden. Y tiran la piedra. Ya me dirás. Por aquí te dicen en los comentarios que tiene razón. Que tiene razón en todo lo que dices. ¿Cómo? La razón convierte. Está a la vista. ¿Eh? ¿Para qué nos sirve a nosotros el tracto ese que han puesto ahí en las vías? ¿Para qué sirve eso? A ver, que venga el señor Bernabé. Que venga el señor Vallesta. Y que suban por ahí con su familia. A ver las veces que suben. A ver las veces que suben por ahí ellos. Yo creo que más bien pocas. Yo creo que ni las cabras de los montes suben por ahí. Y menos los que están invadidos o las ambulancias. Que cuando vayan a salir de aquí del pueblo para los hospitales. Pues mira a ver si se pueden morir en el camino. Pero a ellos que les importa que se muera la gente. Ellos viven bien. Se embolsa el dinero. Y viva la Virgen. Claro. El pueblo paga. El pueblo paga. Para vivir bien. Y sin embargo. No viven nada más que ellos. Claro. Es que vamos a aclarar a los que nos están viendo. Que claro. Si cortan el paso a nivel. ¿Cómo pasan los vehículos? ¿Cómo pasa la policía en caso de cañón altercado? La ambulancia. ¿Qué tendrán que hacer? Repite. ¿Qué tendrán que hacer? Pues eso. Sustarrarlo como está previsto desde el año 86. ¿Desde el año 86? Sí. Desde el día... De... Bueno. Y fíjate tú que hace años esto. Y dicen que lo van a hacer. Pero bueno... Del dicho al hecho va mucho trecho. Desde luego que se... Y no hay palabra maldicha sino más comprendida. Y ellos solamente se agarran a las cosas que creen que tienen razón. Pero no la tienen. Pero claro. Nosotros. Es que no tiene nada. Pues no tiene nada. Ellos tienen la sartén por el rabo y a la sarténazo. Pero no se lo podemos permitir. Por eso estamos aquí. Por eso. Por eso estamos aquí. Por a ver si le hacemos recapacitar. No es que queramos salirnos con la nuestra. Lo que queremos es que haya un poco de comprensión. Un poco de humanidad. No queremos nada más que eso. Humanidad que yo creo que falta mucho en la política que se está llevando aquí a cabo en las vías. Y ellos no tienen ninguna humanidad. Ellos no quieren nada más que dinero de Nérico al bolsón. Dinérico al bolsón. Y nada más. ¿Qué le importa a ellos que yo esté luchando y llorando? Si a ellos qué mal les da. ¿Cómo decía qué? ¿Muerto es el pobre? Pues ya está. Dinero al bolsillo. A ellos qué mal les da. A ellos nada. Ellos dicen que están por el pueblo. A ver quién es el que está por el pueblo. A ver. Si estuvieran por el pueblo quizás lo habríamos visto un poquito por aquí. Solamente se permitió uno en los dos días de venir. Bueno, sí, sí, sí. ¿Eh? Hace poco vino uno, sí. Sí. Pues gracias a él tenemos una miaja de esperanza. Sí, pero el anterior no venía tanto. Los del anterior se esconden como las ratas. Valleca se escondió como las ratas. Y en la vez igual. Decían que iban a venir a cortar las cintas y mandan unos matones. Que eso en las películas se sale. En las películas se ven eso. En las películas de pistoleros que mandan, ¿eh? Mandan a los desgraciados para que se las líen con los... Con los... Con los... Con el pueblo. Pero ellos no dan la cara. A ellos no les importa nada. Pero no les da nada. No les da nada allí en el asiento. No les da nada. Tenían que darle algo a ellos también. ¿Y ya está? Están afinando los instrumentos, ¿no te digo? ¿Eh? Están afinando los instrumentos. Los instrumentos, claro. Vamos a... Y nada, a ver si entre todos hiciéramos algo. Entre todas, entre la gran familia que se ha formado aquí en las vías. No, aquí solamente no queremos nada más que... Eso, y estamos aquí entretenidos, ¿eh? Pidiendo socorro. Estamos pidiéndoles socorro a ellos. ¿Me entiendes? Pidiéndoles compresión. Pidiéndoles que nos ayuden. No que nos hundan. O que nos dividan. Y que nos la... Remediemos como podamos. Es que no pueda subir, que dé la vuelta. Y es que... Es que mucha gente, sobre todo, mucha gente aquí protesta, en suerte de tercera edad. Hombre. Esa pasarela, ¿cómo la vais a subir vosotros? ¿Cómo van a subir los niños por la pasarela? Niños que recordemos que hay un instituto justo al lado de las vías. Hay dos institutos. Uno hay, otro más para allá. Uno hay, uno hay enfrente. Y otro más para allá. Casi juntos. Y un jardín. Y todos los laboratorios. Todos los... Todo, todo. Toda la vida tenemos en la ciudad. Pues ahora tendremos que... A ver si se cambian los cines para acá. Y las divisiones y los hospitales en este lado. Es lo único. ¿Y si disfrutas un poquito del concierto? Que se lo haga más o menos esto. Bueno, mira a ver, mira a ver. Eso voy. Adiós. Nada. Y no sé si fin a la temporada primavera... Primavera, a ver, ya vendremos en septiembre. Si el coro no nos revienta antes. Fuerte aplauso para el coro, ¿no? Un aplauso para el coro que recordemos que debutó ayer aquí en las vías de Murcia. Un coro formado por más de 50 personas. Por aquí comentan que esto era para que con esa ya hubiera parado las obras. Bueno, sí, por una parte creo que ha sido un pequeño atisbo de esperanza porque vemos que se ha quitado la vigilancia policial, parece que se están haciendo algunas confesiones, pero como veis los vecinos seguimos vigilantes a lo que pueda pasar con estas obras. Porque recordemos, no queremos que nos encierren, no queremos muros y por eso seguimos aquí después de 291 días de protestas diarias, desde el 12 de septiembre. Han pasado estaciones y aquí seguimos luchando todos los días. La revuelta de la huerta. En el recreo me espera. La revuelta de la huerta. 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 No queremos muros, 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 Nos falta azul, que es el alma y el payaso del grupo Pero lo vamos a hacer igualmente bien, por lo mejor mejor Y además ha venido la perra, la perra está aquí como siempre Y a lo mejor aparece Venga, vamos a tocar algunas cosas que los que estamos aquí podemos tocar Las ocho y media ya va a hablar con tres No estoy solo en esta lucha desigual Porque hoy no, no llego y mejor no puedo Y hay gente que puede decir de verdad Yo le temo a las multas porque son injustas Pero me preocupa más mi dignidad Más que en mi destino, yo soy un destino Y no van a patir mi, y no van a patir mi, y no van a patir mi ciudad Pero no, Murcia Yo soy un murciano, soy un ciudadano Y mi pueblo va a ser unESS Y mi pueblo va a ser Y mi pueblo va a ser Y mi pueblo va a победar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 La gente, las caras de los músicos, todo el mundo está más, como más relajado, no estamos tan tensos, no están los hombres de azul ahí enfrente, no sé, parece que va todo mejor, que vamos a pasar un buen verano, no es que seamos felices porque no nos va a tocar la loto, pero por lo menos vamos a pasar un mejor verano. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos tonteando aquí un poco con la letra, pero que nadie se ofenda. Una de las canciones más animadas que, como habéis podido ver, más les gusta a los vecinos. Aquí desde la pieza estamos expectantes de ver cuál es la siguiente canción que van a tocar. Vamos a cantar la de Cha Cha Cha, que la canta Alicia, y la tenéis ahí puesta en la fotocopia. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 del Creme, Alicia, señorita Alicia. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 Cha. Y claro, ya lo sabéis, es Cha Cha Cha. Cha 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 Cha. Al compás de Cha Cha Cha, de Cha 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 del Creme, vamos a soferrar a las vías de este tren, pues parece que al gritar y al cantar también, mejor se nos oirá de Cha 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 del Creme. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 del Creme, vamos a soferrar a las vías de este tren. Pues parece que al gritar y al cantar también, mejor se nos oirá de Cha 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 del Creme. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 Cha. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 Cha. Al momento, ya lo sabéis, es Cha 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 del Creme, vamos a soferrar a las vías de este tren, pues parece que al gritar y al cantar también, mejor se nos oirá de Cha 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 del Creme. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 Cha. Y claro, ya lo sabéis, es Cha 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 del Creme, vamos a soferrar a las vías de este tren, pues parece que al gritar y al cantar también, mejor se nos oirá de Cha 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 del Creme. ¡Bravo, bravo, bravo, olía por el padre Veragoso! ¡Bravo, bravo, bravo, olía por el padre Veragoso! ¡Bravo, bravo, olía por el padre Veragoso! ¡Masa Gris! Oye, el corito Masa Gris Nos va a salir un poco regular porque yo me equivoco mucho Y el Juan Vique El autor de la canción Pues nos va a ayudar Entonces como nos vamos a equivocar todos pues la cantamos varias veces Hasta que nos aprendamos que es chulísima ¿Eh? Masa Gris La de Gris nos falta Mira, va ¿Quién la va a cantar? El Juan Vique Sí, hola, buena nit Es que yo Después del coro de ayer ya me he dado vuelta hasta a cantar Espera, te voy a meter esto por la vez Es que es muy modesto el Zahá Pero lo hace fenomenal, esta canción es chulísima Yo ando por curum, ¿eh? Para que la cantemos y finalmente hoy la cantamos ¡A la mierda! Vamos Un, dos, tres, sí Esta historia es verdadera De un barrio de sur Entre el camino y la que espera Que es muy llena no 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 aprobáis no sacais un artista pelado pero vale voy a cantar voy a cantar para que le vamos a cantar oye, voy a quemar, hostia soy yo soy yo voy a quemar voy a quemar voy a quemar voy a quemar el quemar soy yo que te ocurre No levanto la cabeza. ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿El ministro? Vamos a recorrer a los grandes éxitos de ayer y de hoy. El ministro. Interpretan otra favorita de las vías aquí en directo desde Murcia, 291 días de protestas interrumpidas. Si el ministro tiene un muro, lo que admira es el que es. Si el alcalde tiene un proyecto, pero nadie lo puede ver. Los vecinos de las vías, cada noche van a pie, van gritando por nunca enteras. Ese muro no se bate, donde están los dineritos que abrían a soterrar. Se ha quedado en algún bolsito, y ahora falta pa' pagar. No queremos llenar de abandonos, de saleras, de ascensores. No queremos llenar de abandonos, de saleras, de saleras, de saleras, de saleras. No queremos llenar de abandonos, de saleras, de saleras, de saleras. Si el ministro tiene un muro, lo que admira es el que antes. El alcalde tiene un proyecto, pero nadie lo puede ver. Los retiros de las vías, cada noche a la piel es depresar, van gritando por multiespera, en este muro no se va a ir en mi vida. ¿Dónde está los lideritos que había asombrados? Se ha quedado en algún bolsillo y a la puerta ha pagado. El gobierno regional se ha vendido al de Madrid. No queremos que haya muros, ni escaleras, ni ascensores. Porque amigos somos todos, no queremos división. El gobierno regional se ha vendido al de Madrid. El gobierno regional se ha vendido al de Madrid. Los retiros de las vías, cada noche a la puerta ha pagado. ¡Bravo! ¡Fuera la pasarela! El muro, recordemos, la primera canción. Aquella que se interpretó el día 30 de septiembre en la manifestación más grande de la historia de Murcia. El muro, recordemos, la primera canción. El muro, recordemos, la primera canción. El muro, recordemos. 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 Otra de las canciones favoritas de aquí de los vecinos de las vías. Recordemos para quien no lo haya visto antes, la primera canción que interpretaron, que supuso el inicio de los viaquingos. ¡Que no queremos culo! 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 ¡Que no queremos culo Que no, que no queremos culo Que no, 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 que no, que no queremos culo que no queremos uno veniendo de cero, lo dice carnicero, que no, que no, que no queremos duro, Que no, que no, que no queremos juro Que no, que no, que no, que no queremos duro Que no, que no, que no, que no queremos duro Que no, que no, que no, que no, que no queremos duro Que no, que no, que no queremos duro Que no, que no, que no queremos duro Que no, que no queremos duro Que no, que no queremos duro Mierda, mierda falta por allá, mierda Otro Corredor merita Merda 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 Sí Parece que hace mucho calor en esta playa Ahí Merda Merda Confía Gracias. 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 Descansa, corazón, descansa. Aquí, Decilio, se te echa de menos por lo que puedes ver. Bueno, desde luego, energía no nos falta para luchar, porque, como dice Decilio, hace falta quitarse la vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Gracias. 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 ¡Gracias! Cuando solo buscas beneficios para vivir de la construcción Cuando no cumplies con tus promesas, cuando no notas la solución Ya no te han dado tus cuentos de friquezas, lleno bajo tierra la estación ¡Vámonos! Resistiré junto con mis vecinos, no pararé hasta que no nos separen Y aunque nos vean que se haga el soterramiento, no pararemos Mientras veamos que algún juro sigue bien Resistiré, no habrá seguir viviendo Soportaré los años que me queden al perder, pues su traición les va a gozar las elecciones Resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 que le quieren al PP, pues su traición les va a costar las elecciones, resistiré, vamos resistiré, 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 vamos resistiré, resistiré, resistiré. Estamos en directo desde Murcia. Yo es la plataforma, que nunca se ha dejado pisar, resistiré, baranguero, con mis vecinos, nos pagaré, hasta que nos separe ningún tren, y aunque nos suelta, aunque se haga el derramiento, nos pagaremos, mientras veamos que algún duro se haga el PP, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los años que le quieren al PP, pues su traición les va a costar las elecciones, resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré, 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 resistiré. ¡Bravo! 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 Despido, como no está full, que siempre cuenta sus chistes para despedirse, pues... pues este es que es muy graciosa que despida, ¿eh? Ah, yo no sé, mira... Bueno, pues... que yo no sé nada... A ver, ¿qué haces vos que la pasareta? La pasareta la mandaba a la mierda, vamos a ver ahí, vamos a comprar petardos, tenemos que comprar unos petardicos, llamamos los zagales de las vías, que estarán encantados de comprar petardos, y empezamos ahí, de punta, de norte a sur, de esto a este, con petardos, ¡y a la mierda! ¡A 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 la mierda! Oye, ¿queréis coger el micrófono alguno que quedara a gusto y diciendo la mierda? Que con el micrófono suena más y se queda uno más a gusto. ¿No queréis? Bueno, pues nos despedimos. Somos menos que otras veces porque ya cada uno se va por ahí de vacaciones. Pues ya no sabemos cuándo tocamos otra vez, ¿no? Porque, yo que sí, no sabemos. O septiembre y sorpresica. Lo dice la Laura, la Laura dice la sorpresa. Que encantado de haber estado aquí con vosotros. Yo me lo he pensado de puta madre. Vosotros supongo que también. Y que os agradezco muchísimo en nombre de todos que habéis estado ahí, que nosotros hemos cantado a vosotros. Y al final hemos hecho aquí una peñica de puta madre. Y la Laura os dice la sorpresa de septiembre. Vamos a ver, ¿cómo le voy a decir si es una sorpresa? No, no. Los primeros días de septiembre, como es el aniversario nuestro de la acampada y de tantas cosas, habrá una sorpresa súper chula. Pero no la voy a decir, es certos, es certos. No voy a decirla. Presento a la banda que ya los conocéis, Rocío. Al bombo. Andrés, que no lleva la botellica de a mí, pero es banderita hoy. Estén, a la guitarra. Y don Salero, del mundo que tiene ella. A la otra guitarra, Alicia, a la bailonga. A la guitarra eléctrica, Super Nacho. Al baño, Paco Pulpo. Al acordeón, Inba, que es la primera vez que toca sola con nosotros el acordeón. Un aplauso para ella. A este de aquí detrás, que no lo conocéis, el nuevo, se llama Juan Ví. A la flauta, el maestro, el Tito Luis. Y al bajo, el superprofe, el Tito Jorge. Y aquí la amenda, que soy Laura. Muchos besos. Mañana nos vemos. Bueno, la gran despedida de los viaquingos, porque no sabemos cuándo volverán a tocar. Seguro que en septiembre, quizá antes. No se sabe. Pero aquí un concierto que ha sido magnífico disfrutarlo. Y espero que vosotros desde el Periscope, los nueve espectadores que tenemos ahora mismo, les estén cantando. ¡No vemos en los días! ¡No vemos en los días! ¡Al baño en los días! ¡Sal, sal! Antonio, ahí a la plaza. ¿A dónde nos vemos? Ven para acá tú, aquí, ven para acá, venga. Yo puedo en cualquier momento venirme abajo, pero bueno, venga, venga, venga. Vamos allá. ¿Y dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Y dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Qué pasa con los pies? Todos los días, nos vemos en las vías. Todos los días, nos vemos en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Y quién nos espera en las vías? La policía, la policía. ¿Quién nos espera en las vías? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya he salido! ¡A la mierda! ¿Dónde he salido? ¡A la mierda! ¡Otra! 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 ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡Vámonos a la cama! ¡Vámonos a la cama! que tenemos que dormir o lo que sea andamos a la cama de improvisar se ha ido ya la policía que ya no ha dado a dormir que ya se vuelan perdidos nadie no se ve solo se vuelan perdidos a los pocos de amor otra vez se ha ido a la mierda y creo que no va a volver a los pocos de amor y creo que no va a volver a la mierda pasarela ya se va a la pasarela a la puerta de la diesta para que se suba a su casa en la puta pasarela pasare la pavalleta a que se suba a su casa y nos vamos a dormir todo el mundo a dormir adiós chavales adiós chavales adiós hasta siempre hasta mañana todos los días nos vemos en la pía adiós guapos y guapas a la pia a la pia a la pia Gracias por ver el video 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 Un muro que ha cedido la comunidad De vecinos y vecinas de aquí Y va a hacer una pintada ahí Ahora mismo, así que todo el mundo que venga para allá Me comentan Que han cedido un muro Así que vamos para allá a echar un vistazo Y probablemente después de esto Terminemos la retransmisión en directo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, pues me comentan que han cedido una pared En la cual van a pintar un mural Para los aterramientos Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí Así que vamos a echar un vistazo Un mural que hará compañía al otro Que tenemos ahí El desoterramiento ya mítico Donde alguna vez hemos acabado las emisiones en directo Y bueno, respecto a la intervención de antes Vemos que en las vías El sentido común no entiende de edad Ni de sexo Ni de nada por el estilo Alguien tan pequeño No me creo que pueda decir palabras tan coherentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que es la que han cedido Para pintar el mural No, no, va bien Mira, parece que ya está empezando a pintar Vamos para allá No sé si se ve muy bien Debido al reflejo de estos focos que están aquí Voy a intentar posicionarme un poquito mejor Bueno, ¿alguien quiere comentar lo que se va a realizar aquí? Que no lo sé Que no lo sé ¿Quién se va a grabar? ¿Quién se va a grabar? ¿Por el celular? ¿Por el celular? ¿Por qué? ¿Soy en qué? En Barcelona, yo quiero decir esto Para generar la potencia de la periferia Entre tantas miles que ya sabemos Pero en Barcelona Yo he pedido Que mi taller termine Que pidan una pared Que se está cayendo Que en Barcelona hay 35 mil Para que salgamos Y seguimos grafiteando Y las compañeras me acaban de escribir Que no se puede Que el ayuntamiento Miren que estaba colado El ayuntamiento de Barcelona Está financiando el taller Que me han invitado Y que No Que en Barcelona No se puede Terminar En Murcia Si Enlara Si En Barcelona No se puede Si En Murcia Si En Barcelona No se puede En Murcia Si En Barcelona No se puede No se puede En Murcia Si En Barcelona No se puede Y en Murcia Si Necesito que Para esta compañera Que es igual muy buena gente, me lo graben mientras yo lo hago. Así que estoy buscando un ratito la dirección para que quede, porque no quiero que me digan no, no, me dices, pero no es así. Quiero prueba material. Prueba material del delito. ¿Dónde quiere darle? Ya, entonces, hermana, tú tienes que grabar mientras yo lo hago. Yo lo hago. ¿Está todo el mundo listo? Sí, claro que estamos listos. ¿Está perfecto? ¿Quién manda? María, está bien, mira esto. ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 ¡Vera, espera! Compañeras, queridas, compañeros, esto con mucho cariño para todos y todas ustedes, para todos ustedes también y para esta lucha contra uno de los tantos miles de muros que hay en el mundo. Si derribamos un muro, derribamos todos los muros. A ver, a la asamblea en consideración, dos grafitis posibles. Grafiti número uno, se ven solo unas cuantas, detrás vienen millones. Grafiti número dos, si derribamos un muro, derribamos todos los muros del mundo. ¡Ese es el dos! 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 Miren, discúlpenme, pero para mí, las niñas, los niños y las niñas tienen una palabra que vale más. ¡Bien! ¡Avenilla! Porque esta democracia les niega la palabra también, especialmente. ¡Ese es el dos! Bueno, entonces nada, ¿cómo era que te gusta? Si derribamos un muro, ¡derribamos todos los muros! Y ahí ya vamos todos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso, María! ¡Bravo! Oye, ¿es con B grande o es chica? ¡B grande! ¿B grande? ¡Sí! ¡B grande! ¡No, la verdad! ¡Irante! ¡Ande, no, la verdad! ¡B grande! Yo le doy otra! Yo le doy otra! Faltan los, ¿no? ¡Esta pipa! ¡Cusky! ¡Cusky! ¡Que no queremos duro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos duro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos duro! ¡Que no! 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 ¡Pero! 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 La utopía, es torda y camina... Perdón. La utopía, es torda y habla con gritos. La utopía, es coja y camina con tropezones. La utopía, es torda y habla con gritos. es coja y camina a tropezones, es ciega y va más allá y ve más allá de lo que tú puedes ver. En directo desde Murcia acabamos de presenciar como han hecho un mural en apoyo a la lucha, lucha que lleva 291 días, sacando a los vecinos a pie de calle. Aquí una lucha para que no nos encierren el barrio, para no tener que pasar todos los días por encima de esa horrorosa pasarela y que por supuesto agradecemos cualquier apoyo posible que se nos proporcione aquí en las vías. Bueno, no, no me saques. Bueno, a ver, creo que vamos a cortar con eso. Bueno, pues hasta aquí... Vale, pues todo. La ha hecho el rayado a la coja. Gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la retransmisión de hoy. Vamos a despedirnos con esta imagen. Buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos en el día 291. 292. Una abrazada. Fins demà. Buenas noches. Hasta mañana.